Todo empezó cuando la conoció Y sintió que dentro se paraba el corazón Pero la gente las mira diferente Y gritándole al cielo busca una solución Ella vivía acondicionada por la gente que hablaba Que vestía y se comportaba un poco rara Pero ya se cansó, decidió no callarse Vio que las cosas mejoran al afrontarse Como explicarle a su padre que ella no ama a los hombres Que le hicieron tanto daño que ella no se esconde Ella sentía algo que no puede ni expresarlo El amor es un vaso que no hay que derramarlo Y aquí está amando ya a la única persona que la hace feliz Y nada más y ahora volvió a creer en él Y la ama aunque sea mujer Ellas se prometen que nunca se dejarán Que les da igual lo que la gente pueda criticar Separadas de este a hueste no podrán destruir un amor como este Porque un amor como este no lo rompe cualquiera Y a pesar de aguantar tantos falos ya Lo que empezó nadie lo pudo parar Por fin ambas aprendieron a amar Apoyándose para adelante seguirán Visita nocturna Visita nocturna, viajes a la luna Con solo tocarse dos almas en una Conocerse fue una fortuna Fue una fortuna Solo ya saben que se aman con locura Y no, no van a dejar de luchar para ganar esta guerra Mientras hasta el final Todo empezó cuando la conoció Y sintió que dentro se paraba el corazón Pero la gente las mira diferente Y gritándole al cielo Busca una solución Pasan los años y parece ser que sus padres Abrieron los ojos una vez Ya lograron entender el amor que las une De tantos golpes se hicieron inmunes Después de que alguien consiguiera iluminar tanta oscuridad Ahora la luz volvió para no irse más Sus igualdades las diferenciaban Y esta pesadilla acabó siendo un cuento de hadas Vivimos en un mundo en el que aunque se ha avanzado La lucha contra la homofobia Sigue habiendo personas que piensan que dos personas del mismo sexo Aunque se amen con locura No pueden estar juntos Parece mentira Abramos los ojos Cuando se ama no importa el sexo La edad o la procedencia Se ama por como se es por dentro Y no por las diferencias de nuestro exterior Adiós Gracias por ver el video.